muy buenas melusines como les va en el día de hoy hoy vamos a estar jugando un juego de terror para este hermoso y halloween tengo que robar un poco y entonces bueno vamos a jugar first to phantom y norwood hitch que algo así se llama es el episodio 2 del primer first to phantom y va a salir el episodio 3 en poco tiempo pero todavía no salió así que no puedo robar con ese pero voy a robar con el anterior así que está bueno ahí están saludando los chicos hola hola me pueden seguir en tweets estremeo día de por medio está muy bueno vénganse por favor carson house este es el tercero en donde dije norwood hitch kike fear to phantom episodio 2 paseo de norwood 16 de junio dale esto me pasó cuando tenía 19 años recuerdo esto muy claramente debido a lo asustada que me sentí ok somos una chica estaba un poco insegura de escribir esto para el internet pero poniéndolo afuera puede ayudar incluso si es un poco sí puede ser yo era una de esas personas que amaba las convenciones de juegos quizás una casi otaku no 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 llega a ser otaku pero casi iba a cada convención que podía y algunas veces conocía algunos de mis amigos online bueno está bien aunque mis padres no estuvieran muy fascinados por la idea de yo yendo por rutas interestatales y no boluda para qué haces esto esta convención a la que fui estuvo buena la pasaste bien me alegro y llegó el día de conducir de vuelta a casa decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico era un viaje de 12 hora hui que paja más para conducir bueno vamos de paseo pipi bueno entonces nada volvemos a conducir hola señor tengo bocinas boludo tengo bocina repiola dad un mensaje me chupas tres huevos dad bueno te voy a leer conduce con cuidado holly 6 horas bueno si metetelo en el orto al mensaje que no ves que estoy conduciendo viejo no me distraiga mirá el lugar del orto en el que estoy sabido un accidente acá no me encuentra nadie la puta madre ya a mitad del camino me di cuenta de que estaba bajo de combustible se me la guía a no no te cierres por que pasa que mierda es esto hay que hay que conduzco y conduzco como el ojete mira como lo estacioné que pelotuda que soy no 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 voy a otro nivel hola puedo tener 10 dólares en bomba 2 que quiero que vamos a comprar y vas al puente solo si por no mucha gente pasa por ahí en esta época del año ten cuidado qué querés decir ya hace un siglo muchas personas han desaparecido aquí abajo y los que se han ido a buscarlos no han regresado los habitantes dicen que el monstruo de norwood valley los ha destrozado y colgado de la cabeza en árboles pero la puta que te parió vengo de paso sos un hijo de puta bueno gracias por la gasolina pelotudo ahí está mirá mirá te saco mira te saco esto qué mierda pat pat la puta que te parió mirá mirá me lo llevo y todo tiene que pagar por eso señora a mirá g para lanzar y lo puedo tirar una última cosa que mierda querés si ves una mujer de vestido blanco azul tratando de conseguir un viaje no pares cualquier cosa uy quién es escocorrete pelotudo nunca bajo ninguna circunstancia levantes una autos topista cristo como el orto entonces me voy acá hago así apreté al mismo tiempo y no que querés mamá que querés que quiere que mierda que de extraer un poco para mí lo hago la comida de mierda boludo que igual parece que la tenía que llevar o cóbrame lo querido cobra cobramelo serían cinco señoras gracias me voy a la para voy a dejar esto en el baúl no sé si se deja acá ahí está ahí está ahí está ahí está no sé para dónde irme a ver vamos acá no dios se conduce muy para el orto esto a papá 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 ya casi ya no es por acá no estoy seguro de por qué pero al principio fuese encargar combustible no cargue debía haberme detenido en la estación de servicio pero pero no 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 pero uy la puta que te parió pero pensé que lo habías comprado la cancha bien de tu madre ay la puta que te parió que rabia estás que para acá no veo un choto juego de mierda boludo no no voy a revivir no entiendo no entiendo no yo me voy yo no quiero saber nada me voy voy a reiniciar el juego no entiendo si para dónde voy cuál es adelante quizá atrás que es adelante no se entiende 20 minutos después anda para atrás que hay que querés me agobia me estoy agobiando me agobio no lo necesito va a haber consecuencias uy le puedo tirar otro a ver te lo tiro en la cara que está haciendo señora por favor pare de hacer conducir por las noches es terapéutico para mí a mirar qué lindo terapéutico dice que hija de al menos así solía ser los días de venir este juego de que no me deja no me deja ser un choto ella cargue la nafta llené el tanque llené el tanque y volví a la carretera debido que mi madre me pidió tuve que comprar algo para mí en la tienda pero por qué no te metes a la cancha de tomar me tengo que llevar la comida después le tire todas las lavandinas le tengo que ver la jeta otra vez que qué querés 5 dólares pagar ahí está me lo llevo así que bueno hay que evitar una señora con vestido azul o blanco no no me acuerdo un día una cosa quien escribió esto los monstruos realmente existen otro es el hijo de puta que tradujo esto boludo mira cómo te toco la bocina y no como te toco la bocina y no se ve nada porque me apagan las luces porque mierda pagas las luces no las apagues no les apagues que no veo nada por todo eso con ese filtro que le ponen para hacerse los picantes los interesantes que hay mira tenemos un estilo hay se me cortan las luces se me cortan las luces y se me cortan las luces y no prende la no prende la la nena no quiere no no prende las lucecitas no prende las lucecitas ya ni sé para dónde estoy yendo ay mira aprendió las lucecitas gracias hasta ahora es un conduciendo simulator boludo estábamos un poco en el descampado pero claro la pendeja cree que es terapéutico porque es medio boluda hay varias cosas raras sobre esa noche jodeme vídeos grandes troncos y seguramente me voy a tener que bajar y los voy a tener que correr porque bueno este juego es así ahí está mira mira cómo te muevo los tronquitos mira cómo te muevo los tronquitos que pedigüeña que es la nena que pedigüeña no no y ya te los moví a los tronquitos que querés ay que niña pesada ahí tenés los tronquitos que más querés anda avanza que auto de porquería el coche de puta que te parió el auto y así es como descubrí que estaba guardando medios en cobertura con el móvil sí bueno mira sabes que voy a hacer voy a tirar todo a la revista concha de su madre mira 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 lo voy a tirar acá acá tiro una y hoy voy a tirar todo voy a prender fuego el auto y me voy a ir con la comida de perro ya está y voy a tener que caminar boludo voy a tener que caminar seguro y que va a explotar el auto y seguro me hacen repetir para conseguir las cosas 10 23 bueno y un coche cercano de donde ves un coche donde a mirar vos ay 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 no me atropellés hijo de puta casi me atropella fui a la actitud no compadre no me podés hacer esto no entiendo por qué alguien podría dejar a otro ser humano abandonado y si no es cuestión de dejar a otro ser humano abandonado es tener cagazo porque podés encontrar cualquier loco en la ruta entonces bueno no está tan bueno llevar desconocidos para para vos y no para y no para y no para la cancha de la lora a paro pero pero lleva la comida de perro no sé si es esto hola hola por favor señor pare pare pues sólo la chica de la estación de gas muchas gracias por parar súbase apúrate sólo tirarlas atrás no voy a estar acá mucho tiempo ok ok bueno bueno entonces tiramos esto me va a desvalijar me va a robar todo va a esperar a que termine de subir las cosas menos mal que las empecé a subir soy una genia boludo o sea yo lo hacía de joder o funcionó funcionó boludo ché pero no sé tengo miedo que se vaya con mis cosas será parte del juego quizás seguro se va con mis cosas sabe lo que sale un skate no sabe cómo se va la mierda y después la encuentro al skate del mercado libre no la veo nunca más tienes que apurarte no tengo todo el día que más falta aquí más había una cosa y no se ve un pingo para qué hacer tan oscuro el juego para que ya están las cosas a apurarte necesito empezar a moverme estoy listo finalmente ahora subiste será rápido sé rápido tenía que hablar con el teniente si me quiere secuestrar secuestrada así lo que quieras y lo que quieras que me importa que me importa estas alturas primera regla nunca le des tus datos a un extraño y yo le acabo de dar mi nombre soy muy brillante la verdad soy muy brillante miralo jason que agradable que agradable sujeto y tenés mucha suerte de que tuve que estar en este lado del pueblo esta noche es returbio jason así que es verdad que el monstruo vamos a ver nunca vi el monstruo yo mismo pero hay algunas cosas y tengo miedo de que mi auto rompiéndose puede haber sido una de ellas y escucha no quiero sonar como un imbécil pero recordar esto si no lo molestas a ellos ellos no te molestan a es como una abeja no sé que voy a terminar en una página de la deep web o alguna pelotudez así seguro seguro boludo menos menos buena vibra tiene ese hombre a sobrevivir 12 8 bueno luego de una pequeña charla me dejó en un motel al parecer ofrecían asistencia para el camino además creí que era un buen momento para tomar un pequeño descanso se llevó mi a no no se llevó a están acá mis cosas ok vacancy mira hola porque eso es igual al que estaba en la estación de servicio el hombre manaba las vibras más perturbadoras posible la chica necesita un cuarto para dormir la noche porque me habla así no la chica necesita 40 dólares pero para eso duermo en un árbol hijo de puta ya de su madre 98 tommy será cargo como 90 que para qué cosa 90 y como 98 que cosa y una última cosa que me quiere sangrar un poco más 98 dólares trate de no despertar a los otros invitados puede ser que no se la tomen muy bien a una coca-cola y me la compro total gasté cuánto 400 dólares en la nochecita de hotel boludo esto 10 esto debe ser la 9 hermano dónde estás en la puta que te parió ahí estoy a 9 es acá claro claro que cuatro vídeos que impone estos cuadros ya tenemos una cosa cerremos esto no tengo reflejo soy un vampiro tipo soy tommy servicio al cuarto servicio al cuarto no servicio en el cuarto nos llevaron más allá a ver qué estás haciendo acá adentro ya sabes cosas de limpieza una paja te estabas haciendo es más digno si lo decís el chico en el mostrador me dio este cuarto jejeje tipo raro claro porque está abierta uy qué tipo qué tipo raro que sos y qué sonrisa hubo y parece obunga esto qué horror hablé con yo de la situación quién es yo que les pasa a estas personas piedad piedad pero no se preocupe seguro acá yo iría a buscar su auto hemos tratado arreglarlo pero no hemos visto muchos invitados últimamente jejeje una cara de hijo de puta pero usted tengo una buena noche gracias caballero andate a la mierda a mis cosas me las afana y me afanó las cosas todo arrumbado la comida de mierda el gorrito de mierda hay un diario de mierda y me meto acá tengo un teléfono que no sirve hay un tipo hay un tipo yo me voy a la mierda yo me voy acá yo no quiero saber nada me detecta el micrófono una duda ok solo el café me podía mantener de pie a consumir bueno se pone interesante el juego y dejé la puertita abierta no que ya me morí qué pasa como no estoy yendo pero para tengo invertido las cosas no no tengo invertido las cosas boludo y que digo la que es complicado voy para cada que me drogaron hay papá no ves que me van a secuestrar papá porque interrumpí el tipo molesto se tiró en la cama no no entiendo 3 18 am me habían sedado salgo salgo Ok, bueno Ok, bueno, nada Teníamos un tipo El ropero Esto es cualquier cosa, boludo Ahí está, jugamos el juego de horror Ya tengo videito para Halloween Para robar un poquito con Halloween ¡Gracias!